La fuerza de la mujer en el siglo XXI. Y así vamos creciendo para llegar a cierta edad en la que nos damos cuenta que todo lo que aprendimos desde niñas realmente no nos sirve y tenemos que empezar a romper con todos esos paradigmas y estereotipos que hoy en día son obsoletos porque nos enfrentamos a una nueva cultura global en la que estamos tratando de romper con esta brecha de género. Hay una importancia entre la diferencia de roles de un hombre y de una mujer y estamos creando una lucha innecesaria sin darnos cuenta que somos uno y que es tan importante la sinergia para caminar y para evolucionar como país y como mundo bajo una perspectiva de conciencia planetaria. Porque eso es lo que es, nada está separado. Y es que desde niñas se nos dijo que para ser felices y realizadas como mujer teníamos que crecer, conocer a alguien, casarnos y tener hijos. Y de repente hablando por nuestra generación porque habíamos muchísimas mujeres en esta situación en la que llegamos a los 30 años y de repente no estamos inmersas en ese estereotipo que se nos dijo que era el deber ser de la sociedad. Y nos sacamos de onda y decimos ¿y entonces qué? Y empiezas a buscar realmente un sentido a la vida y darte cuenta que hay muchísimos ámbitos y muchísimas aristas más que complementan nuestra vida. Y es momento de empoderar la energía femenina para seguir construyendo ese cambio que todas queremos ver.